Un saludo para toda la raza que escucha y disfruta de lo que presenta el canal de Chuy Soltero. Todos los grupos, estos son de Nuevo Laredo y se llama el Grupo Danis. Amigos, les saludamos en estos momentos a todos ustedes, amigos televidentes, señoras y señores. El grupo que presentamos hoy ha grabado tres discos de larga duración en su corta carrera que se inició en el año de 1991. Llegan por primera vez a este programa de movimiento grupero en la ciudad de Monterrey. Ellos vienen desde Laredo, Texas. Por primera vez el grupo de los Danis. Se dieron a conocer aquí en el norte de la República Mexicana con una canción que se llama Signo de Pesos. En el material que también viene incluida una canción que se llama Charanga de la Chancla y otra que se llama El Sandy, El Sandy John. Así que vamos a El Pequeño Sandy. Mis amigos, vamos a empezar el programa esperando que la pasen bien, que se diviertan. Muchísimas gracias a todos ustedes con una canción que se llama Mala Suerte. Bienvenidos, ahora le primo. ¡Empezamos! ¡Hola, Motorrad! ¡Nos da mucho gusto y mucho orgullo estar aquí con ustedes! ¡Vamos, Motorrad! ¡Nos da mucho gusto y mucho orgullo estar aquí! ¡Vamos, Motorrad! ¡Nos da mucho gusto y mucho orgullo estar aquí! Y soñando botes de albidio Para el cielo y el quebré el cajón Fueron diez para el puro santo enero Y lo demás se fue algo Porque si no fuera por la mala muerte No tuviera suerte yo Si no fuera por la mala muerte No tuviera suerte yo En la casa aquí se ven de raspar Allí se relojó Pues salí en corridas sin filote Hasta el lleno de pico Si no fuera por la mala muerte No tuviera suerte yo Si no fuera por la mala muerte No tuviera suerte yo No tuviera suerte yo vendiendo el mayor, si no encontró, bueno pues, ¿qué dice esta licencia? No se vio, si yo era algo, si no fuera, por la mala suerte, no tuviera suerte yo. Si no fuera, por la mala suerte, no tuviera suerte yo. Al cartón también le hice la lucha, un té, mucho, un té, ya se ve quebrada mi espalda y descansándolo, si no fuera, por la mala suerte, no tuviera suerte yo. Si no fuera, por la mala suerte, no tuviera suerte yo. ¡Viva! Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques, muchísimas gracias. Ya vieron quién está arriba del toro, ¡relejo! ¡Viva! 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 ¡Viva!